Bienvenidos chicos, vamos a trabajar el día de hoy en el área de educación cristiana. El día de hoy nos corresponde nuestra clase número 2 de nuestro tercer bloque. Así es de que el día de hoy vamos a conocer una nueva historia en la cual Dios quiere que nosotros aprendamos más y más de su palabra. Así es de que necesito que prestemos mucha, mucha atención y que podamos aprender lo que el día de hoy vamos a conocer. El tema que nosotros hemos estado viendo así general y vamos a ver durante este bloque es sobre la Santa Biblia. El día de hoy nuestro tema es Dios nos dio su palabra a través de hombres santos. Vamos a ir conociendo cómo es de que la Biblia ha llegado a nuestras manos hasta este momento. Cómo fue creada, cómo fue formada la Biblia. Así es de que vamos a ver primero en nuestra base bíblica que la encontramos en 2 Pedro 1 y versículo 21. En 2 Pedro 1 y versículo 21 nos dice Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si nosotros le prestamos muchísima atención a este versículo, nos narra que la Biblia, o sea la palabra de Dios, no fue creada porque a alguna persona se le ocurrió, sino que simple y sencillamente Dios escogió a hombres que tenían una vida recta delante de Él. Y a través de ellos, o sea Dios les inspiró o puso en sus pensamientos lo que iban a escribir. Entonces a través de esa manera es que nosotros ahora tenemos una Biblia, verdad, que fueron hombres utilizados por Dios para que ahora tengamos nosotros la Biblia que es nuestra guía para poder hacer a lo que Dios le agrada y para también nosotros conocer acerca de toda la verdad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Con esto yo quiero invitarles a que veamos una historia bíblica de uno de los hombres que Dios escogió para darnos su palabra. Entonces para el día de hoy vamos a ver Dios da su palabra por medio de Jeremías. Esta historia la vamos a encontrar en el libro de el profeta Jeremías en su capítulo 36. En ese tiempo, en el año cuarto que estaba reinando el rey Joasim, él era el rey de Judá. En ese tiempo Jeremías recibió palabra de Dios y le dijo que tomara un rollo de libro y que escribiera en él todas las palabras que él le había hablado y que esas eran en contra de Israel y contra el pueblo de Judá y contra todas las naciones. Y entonces Jeremías era un hombre que ya Dios lo había usado muchas veces para poder escribir mensajes que Dios tenía para los pueblos. Pero que él quería que en ese momento él escribiera un mensaje más que tenía para el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Dios le dijo a Jeremías que ojalá el pueblo se arrepintiera, que al escuchar lo que Jeremías había escrito por inspiración divina, que ojalá el pueblo así se arrepintiera de todo el mal que habían hecho y que así de esa manera Dios pudiera perdonarles el pecado que ellos tenían. Jeremías llamó a un joven o un siervo que él tenía que su nombre era Baruc. Baruc era el escriba de Jeremías. Un escriba, les mencioné la otra vez, que un escriba es una persona que va escribiendo lo que otra le está narrando o le está diciendo, ¿verdad? Como que le está dictando. Entonces Baruc era el escriba. Y Baruc se encargó de anotar en el rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado a Jeremías. Después de eso, Jeremías mandó a Baruc y le dijo que, y Baruc fue a decir que a él se le había prohibido entrar en la casa de Jehová. Y entonces Baruc se encargó de ir a leer lo que había escrito de la boca de Jeremías. Y quería Jeremías que todo el pueblo lo escuchara para que Dios tuviera compasión de cada uno de ellos, que ellos se arrepintieran, que oraran y que esa oración llegara a la presencia de Jehová y que cada uno se arrepintiera de todos sus pecados. Y entonces Baruc lo hizo todo conforme lo que Jeremías le había mandado. Y leyendo entonces este rollo del libro. Y cuando había ya pasado un año, ya era el año quinto que el rey Joasim estaba reinando en Judá, ellos tuvieron un ayuno. Fue ahí entonces que Baruc leyó el libro. Y había una persona que se llamaba Jemarías. En la casa de esta persona, en la casa de Jehová, ahí en ese lugar de la casa de Jemarías, ahí estaba la entrada de la casa de Jehová. Y ahí era donde todo el pueblo escuchaba. Entonces, Jemarías tenía un hijo que se llamaba Micaías. Él se fue, solamente escuchó lo que Baruc había leído y se fue corriendo a la casa del rey y entró y ahí estaban sentados algunos príncipes. Estaba Elisama, de la Ia y Semaías. Ellos estaban ahí todos y muchos príncipes más. Entonces, Micaías les contó todo lo que Baruc había leído del libro y que se lo habían contado al pueblo. Entonces, ellos enviaron a otros siervos para decirle a Baruc que tomara el rollo y que lo llevara ahí con ellos y que se los leyera. Y entonces, le dijeron, siéntate ahora y léelo a nosotros también. Entonces, Baruc leyó el libro, el rollo, ¿verdad? Cuando ellos oyeron todo lo que estaba escrito ahí, todos se quedaron espantados. Y le dijeron a Baruc, sin duda nosotros vamos a contarle al rey todo esto que tú nos estás diciendo. Y luego le preguntaron a Baruc que cómo había él escrito de boca de Jeremías todas estas palabras. Entonces, Baruc les contestó, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces, esos príncipes le dijeron a Baruc, ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde están. Ellos no querían que supieran por qué y de dónde habían traído ellos este mensaje. Los príncipes entraron a donde estaba el rey y llevaron el rollo en el aposento de un siervo que era Elisama, era un secretario. Y le contaron al rey todo lo que Baruc había leído. Cuando esto sucedió, entonces enviaron, el rey envió a una persona que se llamaba Jeudí, que agarrara el rollo y cuando lo agarró, se lo leyó al rey y a todos los príncipes que estaban ahí con él. El rey estaba en su casa y había delante de él un bracero ardiendo. Cuando Jeudí terminó de leer tres o cuatro planas, o sea que el mensaje era muy largo, ¿verdad? Cuando ya iba leyendo tres o cuatro planas o páginas, podríamos decir, el rey rasgó el libro con un cortaplumas y lo echó en el fuego. Hasta que todo, todo el rollo se consumió y no quedó ni un solo rastro de ese rollo. Ellos no tuvieron ningún temor cuando hicieron esto y aunque los príncipes Elnatán, De Laía y Gemarías rogaron al rey que no lo quemara, él no los quiso oír y sin embargo él los quemó, ¿verdad? Entonces cuando esto sucedió, el rey también mandó a que arrestaran a Baruc y al profeta Jeremías, pero Jehová, porque ellos eran sus siervos, los escondió. Después de que esto sucedió, vino otra vez palabra de Jehová a Jeremías y le dijo que el rey había quemado ese rollo. Sabemos que Dios es un Dios omnipresente y él sabe todas las cosas. Entonces él se dio cuenta de cuando el rey había quemado el rollo y le volvió a pedir a Jeremías que tomara otro rollo y que escribiera en él todas las primeras palabras que estaban en el primer rollo que él, que el rey Joasim había quemado. Y que como, y que les dijera que como ellos habían quemado ese rollo, ahora Dios destruiría esa tierra y que no quería que quedaran hombres ni animales ahí. Era como un castigo que Dios les estaba enviando por haber desobedecido y principalmente por no haber tenido temor a la palabra de Dios. Entonces ellos tomaron otro rollo y lo dio a Baruc y Baruc volvió a escribir todo lo que Jeremías le decía, inspirado por Dios, por supuesto. Y fueron añadidas aún más cosas de las que estaban en el rollo que habían quemado. Aquí nosotros podemos ver cómo es que Dios utiliza a hombres santos para poder dar su palabra a través de ellos. Esto sucedió muchísimo tiempo antes de la venida de Jesucristo al mundo. Jesús, el hijo de Dios, ¿verdad? Y a través de hombres que eran utilizados por él, que eran profetas. Jeremías, Jeremías era un profeta y un profeta es una persona que Dios utiliza para poder dar su palabra y para poder también dar a conocer algunos hechos que van a pasar después. Pero que ellos no simplemente lo inventan, sino que ellos lo dicen por inspiración divina. Nosotros vemos aquí a Jeremías, que es un profeta de Dios, que cuando Dios lo utilizaba o enviaba palabras a él, Jeremías lo tenía que escribir porque era lo que Dios quería, que todo el pueblo supiera acerca de la persona divina de Jehová o nuestro Dios, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que así como Jeremías, así como fue utilizado Jeremías como un medio para escribir todo lo que Dios quería, también hay otros profetas o otros hombres escogidos por Dios para poder darnos su palabra. Y a través de esto es de que nosotros podemos encontrar todo el libro de Jeremías. Jeremías, Baruch, él escriba, él anotaba todo lo que Jeremías le pidiera que tenía que anotar, que Dios quería que esto pasara, ¿verdad? Pero también Baruch escribió parte de la historia de la vida de Jeremías y es así como nosotros vemos que se conforma el libro de Jeremías que tiene varios capítulos. Y entonces nosotros debemos de tomar en cuenta esto, que la Biblia ha sido inspirada por Dios. O sea que Dios mismo ha dado las palabras que nosotros quiere que nosotros sepamos y sabemos que en la Biblia encontramos para todo momento. Si estamos felices, si estamos tristes, si estamos angustiados, de todo Dios tiene palabras para nosotros en la Biblia. Así es de que esperando que esta historia les haya gustado y que podamos aprender de qué manera ha sido que Dios ha querido que la Biblia haya sido hecha para cada uno de nosotros. Ahora vamos a memorizar un versículo que nos dice Segunda de Timoteo 3.16 Vamos a leerlo nuevamente Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3.16 Deseo de todo corazón que cada uno de ustedes pueda memorizar estos versículos que son muy útiles para nosotros en todo momento y que la palabra de Dios siempre debemos de tenerla presente en nuestra mente. Que Dios les bendiga y quiero decirles también que para el día de hoy vamos a estarles enviando juntamente con el contenido que ustedes anotan en el cuaderno del curso Un cuestionario acerca de lo que yo les narré de la historia bíblica de hoy. Entonces necesitamos que esas preguntas ustedes puedan responderlas y que cada uno de ustedes haya aprendido a través de lo que hemos visto el día de hoy. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la próxima clase.